En algunas sale Donald Trump llevándole unos cuantos puntos a Kamala Harris, en otras sale Kamala Harris llevándole unos cuantos puntos, pero el panorama luce prácticamente ahí, entre Kamala Harris y Donald Trump. El demócrata, el partido de gobierno, tenía una situación incómoda con el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, porque no lograba armonizar, no lograba, se quedaba a veces en el aire, entonces había una especie de incertidumbre, y esto fue lo que obviamente obligó a que él dijera, no, 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 yo no voy más, no voy más. O sea, prácticamente la oligarquía, grupos económicos bien fuertes detrás del Partido Demócrata obligaron a Joe Biden a decir no. Kamala Harris, una abogada que ahora el 20 de octubre cumple sus 60 años de edad muy preparada, hay que señalar eso, muy preparada, desde hace días ha estado recaudando fondos y le ha ido muy bien, muy bien. Ha encontrado acogida de una u otra forma, ya el panorama es distinto al que nosotros planteamos aquí en este espacio, si va o despierta. Nosotros planteamos que, bueno, Donald Trump continuaba con buen posicionamiento en ese sentido. Cuando poníamos la fotografía aquí en este programa, entre Joe Biden y Donald Trump, mire, mire qué elección, no hay elección, pero yo creo que ahora el panorama es diferente, mi hermano.